Arranca por fin la aventura de la navegación de la mano de la Liga Galega da Moto de Campo, que este fin de semana pone de largo la temporada 2022 en esta modalidad. Un certamen que un año más vuelve a arrancar en el espectacular Val de Narón, una zona increíble para disfrutar de este deporte y para descubrir los tesoros mejor guardados en el área de Narón, Ortigueira, Aserra da Capelada o los acantilados de San Andrés de Teixido. Más de medio centenar de pilotos no se perderán este desafío, entre ellos el piloto dakariano Joan Pedrero. Este primer asalto aterriza con nuevos retos. Para empezar en 2022, Adventure Galicia pasa a disputarse a doble jornada y aparecen nuevas categorías, como son la Adventure Dakar y la Adventure Galicia. Las novedades también llegan para el formato de clasificación, que cuentan ahora con white points ocultos de aproximación y validación. En definitiva, nuevos retos y mucho más kilómetros, para disfrutar de una navegación de verdad en la que se puede participar con motos modernas o clásicas. Una experiencia mototurística que cada vez se hace más nacional, ya que a ella acudirán pilotos y equipos llegados de todos los puntos de la península ibérica y de las islas. Así que no te pierdas esta aventura, Narón te espera este fin de semana.